Estamos haciendo una plantación de árboles en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, que fue el primero de octubre, con la intención de dejar huella del PEAM en nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto y con la intención también de revalorizar y visibilizar a las personas mayores. ¿Y cuál es la actividad concreta que están realizando? Estamos haciendo la plantación de distintos árboles, distintas especies, en la cual hemos estudiado y tenido la colaboración de distintas áreas de la universidad para que sean plantas que sean adecuadas para este espacio. Y que perduren en el tiempo, como justamente es el mensaje que dejamos desde nuestro programa, hecha raíces a partir del trabajo con las personas mayores. Y también vemos una escultura que se ha realizado. Sí, hay justamente en conjunto unas palabras muy bonitas que se viene realizando a través de otro proyecto, así que va a quedar un muy bonito paseo al lado de la biblioteca. ¿Están participando personas de los distintos talleres del PEAM? Sí, están convocados todas las personas de distintos talleres, incluso nos han venido a visitar distintos actores de nuestra universidad, han venido estudiantes que han colaborado en distintas instancias con el PEAM, docentes de materias que también han colaborado con nosotros. Así que estamos muy acompañados, a pesar del clima que está un poco raro, pero la verdad que estamos muy contentos de esta actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!